Hoy traemos al canal una moto que da mucho que hablar, tenemos la Keyway K-Lite, así que ¡vamos al lío! Vamos a ver qué podemos aprender de esta custom con nuestro compañero Iván. Una moto que te transmite muchísima seguridad, sobre todo seguridad muy estable, es una moto que no vibra. Ya te digo, estoy haciendo todavía el rodaje, pero bueno, es una moto que en curva tumba muy bien, es una moto muy bajita, en la que es muy manejable incluso en parado. Y bueno, pues las primeras sensaciones han sido muy buenas, muy cómoda, sobre todo muy cómoda y muy divertida de llevar. Una vez le coges un poquito el truco, ya que bueno, pues lleva las estrivelas adelantadas, no es una moto al uso, como digamos. Y bueno, una vez le coges el tranquillo, es una moto que va muy, muy bien y es una moto que creo que va a dar muchos kilómetros de diversión. Esa diversión llegará de la mano de su motor monocilíndrico de cuatro tiempos, refrigerado por aire, de 125 centímetros cúbicos y casi 11 caballos de potencia. Cuestiones que no me han gustado mucho, aunque no son ni mucho menos importantes, pero bueno, son detallitos que para el que esté pensando en aquí irla o no, bueno, pues para él a lo mejor no es importante, para mí, pues algún fallito que tiene. Por ejemplo, si os dais cuenta, el depósito ahora mismo está totalmente lleno, pero al estar con la pata de cabra, al ladearse, pues se marca tres rayas nada más, ¿no? En cuanto la pones derecha y andas un poquito con ella, pues enseguida se pone bien, pero es algo que puede llegar a confusión. El neutro lo coge bastante bien desde un principio, hay muchas opiniones, sobre todo de los modelos un poco más antiguos, que no lo cogen bien, pero esta la coge muy bien. En este punto podemos decir que lleva un cuadro bastante minimalista con una sola esfera digital, con cuentavueltas, cuentakilómetros y velocímetro. Otro punto que no me gusta mucho es el sistema de intermitente que lleva. Esta moto lleva un intermitente en la derecha, en la izquierda, en la izquierda, no lo lleva todo de la misma manera. Bueno, puede ser más intuitivo, que al final te acostumbras, pero sí es verdad que tienes que presionar muy bien. Si presionas un poquito flojo, o bien el intermitente no se quita o no se termina de correr. Es un punto que no me gusta mucho. En cuanto a sus dimensiones, podemos decir que esta K-Lite cuenta con una altura de 1021 milímetros, un ancho de 780 milímetros y una longitud de 2140, con su asiento colocado a 715 milímetros. Otra cosita importante, también que se me olvidaba, es el tema del tamaño de la moto. Yo mido unos 70, unos 71, no paso de ahí seguro y el tamaño yo creo que viene perfecto para esa estatura. Más estatura, un familiar mío lo ha probado y es mide unos 78 o por ahí y ya le va muy justa. Yo creo que para ese tipo de envergadura la moto no viene bien. ¿Por qué? Porque como está ahora mismo el manillar doblado, sí que le toca la rodilla. A mí no me toca la rodilla, a mí prácticamente me viene perciota. Otro punto que no me gusta mucho es el tema del tapón de la gasolina. Como veis, lleva simplemente una tapita, aquí que se gira, pero a la hora de quitar el tapón, bueno, pues sale todo entero, ¿no? El tapón, se te queda en la llave puesto. Bueno, es un poco incómoda a la hora de echar gasolina porque o te lo metes en el bolsillo, lo dejas en el suelo o no tiene manera. Vamos muy bien, Iván. ¿Qué más nos puedes decir? Y bueno, y poco más os puedo decir. Lo demás me gusta, me gusta mucho. Tiene sistema también, aparte de que esto es un punto muy, muy a su favor, el sistema de arranca-patada. No enciende bien la moto por sí sola, pues con este arranque yo lo he probado y va fenomenal. Y bueno, y nada más. Cositas que le he puesto a la moto, bueno, pues le puse las defensas, ¿vale? Creo que aparte de, bueno, de cualquier caída lateral que viene muy bien, pues estéticamente le sienta bien. Le puse estas alborjas, que son de la marca SPAN, junto con su soporte, ¿vale? Porque, bueno, pues estaba buscando algo más pequeñito, pero al final estas me gustaron y dije, bueno, pues así caben más cosas. Aunque ya te digo, no soy de llevar mucho ni de rutas muy largas. Y luego también, pues le puse el respaldo, que aunque no suelo llevar tampoco acompañante, bueno, pues yo creo que estéticamente también le queda muy bien. Estoy pensando en cambiarle los retrovisores también. Y no me gustan así, de estas antenas que lleva. Y bueno, pues estoy por ponerle unos tipos aquí en lo que son los contrapesos, ¿vale? De estos que se quedan aquí abajo, que creo que le daría también un toquecito chulo. Así que nada, pues aquí tenéis a mi compañera, espero que os guste. Y ya por último, el tema frenos. El tema frenos, es verdad que cuando coges la moto por primera vez, te da la sensación de que el freno trasero no frena muy allá. ¿Vale? El freno delantero sin problema, el freno trasero te da una sensación un poco como que frena poco. Es verdad que, claro, como todo en la moto, pues tiene que llevar su rodaje y tienes que acoplarlo. Y bueno, pues después de salir varias veces con ella y de pisar el freno bien y que ya va marcando el disco de atrás, pues bueno, pues va frenando un poco mejor. Pero que con el tiempo, pues vaya mejorando. Yo noto mejoría, ¿eh? Noto mejoría una vez ya el disco va marcando. También supongo que es cogerle el truco de frenar con los dos frenos y no dejarle todo al freno trasero. Pero sí es verdad que es una sensación que te da al principio, que pueden llegar a tener y decir, hostia, esto no frena bien. Pero con el tiempo, ya te digo, en muy poquitas salidas, se va solucionando. Espero que llegue a su punto normal. Aunque bueno, pues cada freno es un mundo. Pero sí que es una sensación que te da la primera vez que coge la moto. Sobre todo cuando frena con el freno trasero. Notas que no agarra bien. Pero vamos, es algo que se está solucionando a lo largo de los kilómetros. ¿Qué te ha parecido esta moto? Déjame tu opinión en los comentarios. En conclusión, si buscas una custom de 125, ideal para la ciudad y pequeñas rutas, con una estética que destaque entre las demás, esta es tu moto. Ya solo me queda darle las gracias a Iván por tu tiempo y por tu ayuda. Y gracias a todos los seguidores del canal por estar siempre ahí. ¡Gracias!